Sí, pero fíjate qué bonito, que eso que dices es así, y sin embargo, en tu libro, siendo un ensayo, y es un poco además lo que perseguimos y buscamos con los autores de ensayo de esta colección, hay un discurso y hay creación, y hay creación desde el punto de vista literario, que es a mí lo que me interesa, porque yo digo que hay ensayos que hablen con tablas, y acabo de leer uno ahora con muchas tablas, y con muchos datos, y con muchos documentos, y con muchos, bueno, pues están muy bien, están muy bien si te quieres informar sobre algo, informarte sobre algo que es absolutamente necesario, informarse sobre algo. Pero cuando tú quieres contar una historia y que en esa historia que cuentes, se genere un discurso que dé pie a que otras personas quieran hablar sobre ello, tiene que haber mucho más que una mera escritura fría de datos y de conocimiento puro y duro, ¿no? Yo creo que ahí hay un alma, en este libro hay un alma, que es tu alma, y no por el hecho de en su momento haberte dicho, no, es que yo creo que tú, por un lado estás tú, por otro lado está, lo has sabido fusionar perfectamente bien. Este libro lo escribe Baruch Corazón, porque Baruch sabe perfectamente en qué mundo está, en cuál le gustaría estar, y lo hace tomando datos sobre su experiencia, y nos la traslada, y nos la trasladas con un lenguaje que es bonito, que es muy literario, y por eso yo te digo, pues, chapó. ¡Gracias!